Bueno, amiguitos, hoy vamos a trabajar el repaso de los números que ya hemos visto, ¿listo? Yo se los voy a ir mostrando y ustedes los van a ir pronunciando, ¿listo, amiguitos? Y empezamos. ¿Cómo se llama este número? Muy bien, es el número 1. ¿Y este? Muy bien, es el número 2. ¿Y este que está por acá? Muy bien, es el número 3. Entonces decimos 1, 2, 3. Ahora, amiguitos, ustedes me van a ayudar a contar. Yo tengo unos cuantos. Vamos a mirar cuántos tengo. Y empezamos. 1, muy bien. 2, muy bien. 3, muy bien, amiguitos. Ahora contemos 3 de estos de las manos y empecemos. 1, 2, 3. Muy bien, amiguitos.